Nos encontramos en la feria que está frente al líder en el bandejón de Barros Lujo, donde nos va a acompañar la señora Karin, que nos mostrará cómo es estos locales que están acá, que es totalmente particular, y además vamos a conocer un poco más de estos productos, ya que se acerca a diciembre y por ende se embellece de noche buena. ¿No es así? Sí, y todo precioso. Son muchos emprendedores, son 100 emprendedores que están aquí en la feria frente al líder, en el bandejón central. La idea es que vengan a conocernos, vengan a ver los productos, hay cosas preciosas, hay de todos los gustos. Hay belleza, hay ropa, hay cosas para el hogar, hay incienso, hasta comida, así que no le va a faltar nada. Karin, tú lo mencionaste además sobre puestos que tenían cosas artesanales, es decir, hechos por ellos mismos. Sí, hay mucha gente que hace sus trabajos ellos mismos, o sea, es un trabajo destino, no hay llegar y hacer cositas y colocarlas, es un trabajo de dedicación, amor, harto cariño que le han puesto a los chicos. Entonces igual es lindo. Hay unos puestos de una señora que está pintando, que la estaba viendo yo hace poquito, y la idea es que igual lo vean ustedes, para que vean que la gente lo trabaja y no todo acá reventa. Vamos a verlo entonces, pues. Vamos. Que es precioso, mira. Un árbol de Navidad. Está bien bonito. Hecho por las mismas chicas acá, trabajado por ellos, pintado por ellos, hecho todas las cosas por ellos. Entonces es un trabajo precioso, ¿ya? Si te das cuenta, hay gente que le gusta su traguito, ya, vamos a tomar algo, su cosita, y no queremos manchar las mesas porque son de vidrio. Aquí tenemos para colocar los vasitos, sin ningún problema, ¿ves? Y después lo guarda, un portavasos, ¿ves? De decoraciones lindas, diferentes, y todo con madera, todo, todo madera. Esto es, como le decía antes la chica, es muy, son más de 100 emprendedores que estamos aquí, ¿ya? Entonces igual es un apoyo a los San Antoninos, porque toda la gente es San Antonio. Así que hay que apoyarlos, pues sí, es una ayuda, uno con otro. Claro, además frente al líder también, me imagino que viene harta gente. Viene mucha gente, gracias a Dios. Si te das cuenta, mira el horario y tú ves la cantidad de gente que va pasando, y este es el segundo día, estamos recién empezando y hay harta gente. Oye, mira, y acá hay más artículos de Navidad, por ejemplo, para las personas que les gusta adornar su hogar. Hay manteles, mira el polerón precioso. Mira, eso es como para un niñito, ¿no? Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo le...? ¿Se puede acercar un poco para entrevistarle, hablar un poquito de su tienda, de su emprendimiento? ¿Cómo le ha ido? ¿Ha visto qué movimiento? ¿Qué es lo que a la gente más le llama la atención? Sí, he visto movimiento, la atención, la funda de la silla, los manteles. Eso es todo manual. Ah, estas dos cosas las hace usted. Sí, son todo manual. ¿Puede mostrar alguno de sus productos, por ejemplo? Esto para el servicio, por ejemplo. Por ejemplo, se mete el servicio y adorno de la mesa. Estas son para las botellas, los manteles. Este igual es para las botellas. Las botitas para adornar la casa. ¿Cómo anda el tema de los precios, por ejemplo? Sí, desde 500 pesos hasta 10.000. 10.000, 15.000 pesos. Es accesible para todo el bolsillo, ¿no es cierto? Sí, es accesible. Muchas gracias. Bueno, ahí está uno de los locales adornaditos ya también de Navidad. No, oye, bonito. Son detalles diferentes y aparte que llega la Navidad. A uno le gusta adornar la casa. Dos niños chicos y hasta uno, que ya está grande, nos gusta todo esto. Como le decía, aquí hay harta belleza, hay harta ropa. Mira este local, precioso, una mini tiendita. Ropa de pa pequeñitos, que también nos gusta, si te dais cuenta, el unicornio, gatito. Está súper lindo todo acá. Es otra parte que también a los niños hay un regalo. De repente, dice, ¿qué le compro a mi hija? ¿Qué le compro a mi niña chica? Aquí tienen el regalo. ¿Vemos por ahí a Bartimson? Sí, también lo tenemos. No lo había visto. Tenemos la mini. Tenemos hartos detalles preciosos, ¿ves? Si nos vamos dando cuenta, en estos lugares, cosas navideñas, hay cosas que trajeron también de otros lados, chicos que vienen, cosas del extranjero, que igual es un gran aporte porque aquí es como una mezcla de todo lo que hay. La idea es no solamente caer en lo cotidiano y en lo típico que siempre cae en las ferias navideñas. Mira, porque tú llegabas y era como la guirnalda, las pelotitas, las lucecitas y nada más. Aquí hay de todo un poco. No es solamente un paseo de, ¿cómo se puede decir? De feria típica de los fines de semana. Aquí tiene una mezcla. Y mira qué lindo los vestiditos. ¡Ay, qué precioso! Ternida creativa. Hay gorritos, hay coles, zapatitos para los bebés. ¿Aros también? ¿Cusso hasta aros? Sí, tiene de todo un poco. Hay que aprovechar y preguntarle, mi amor, consulta. Esto todo lo haces tú, ¿cierto? Y los precios más o menos, ¿de cuánto van aquí? Van desde los 2.000 hasta los 15.000. Los conjuntos de vestidos van hasta los 15.000. Sí, lo hago todo yo. Todo con algodón y algunas cositas de hilo que piden para el calor. ¿Y lo que la tiendas que me hiciste? Sí, es que este todavía no lo termina, le falta en los ojitos. Sí, sí. ¡Ay, ya! El llaverito, arito, los pétalos de maquillante. Estos están a 3.000. ¿Estás maquillante? Sí. ¿Qué te ha ido? Esos, los 3 salen en 1.500. Los aritos están a 1.000. Los cintillos a 2.000 pesos. Los scrunchies a 1.000. Los zapatitos junto con los cintillos. ¿Están preciosos los zapatitos? Todo pensado para los bebés. Y también se hacen hasta tallas más grandes y ha pedido. Para adultos, los crop tops, todo eso. Muy bien, así como decía Karin, invitar a todos a que sean parte de esta hermosa feria que ofrece una cantidad de artículos, de productos, todo lo que usted quiera encontrar para esta Navidad. Así que con esto nos despedimos y bienvenido, ¿no es cierto? Sí, bienvenido y muchas gracias. Venga nomás, lo estamos esperando. Gracias. Gracias.